Si yo pongo la espirulina en un microscopio, por decir algo, ¿me suma algo? ¿Veo algo que tiene? ¿Me puede sumar en definitiva? ¿Algún componente? ¿Algo? ¿Ves algas? ¿O nada que no esté en la gorduridad? No, son sustancias naturales, es alimento, es un producto alimenticio. Como todo producto, está dotado de sustancias que sirven y son útiles. Pero, por ejemplo, tiene un alto porcentaje de proteínas. Eso es bueno. Ahora, esa proteína es un 50% más cara que la proteína de la leche o de la carne. Entonces yo, ¿viste? Para recetar, porque todo cuesta plata también. Y atrás de la plata hay un esfuerzo personal en lograr algo. Por supuesto.